La, ala, la, 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 la Ahora sí, que esto se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Cambo, 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 oye mi cambo para gozar Ay Dios, que sabroso está, yo me voy a tirar como en el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Una romba, una guaranquía, no tiene comparación Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Los romperos de mi tierra, no tocan mirar con el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Y yo me voy, voy, yo me voy, yo me voy, voy A convención y a gozar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi romba, que buena, yo me tiro para el solar ¡Suscríbete al canal! Un campesino murió, un campesino murió, encerrado en el presidio, a mí mi padre me dijo, justicia para mi pueblo gritó. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? Si era humilde y sencillo, a mí mi padre me dijo, a mí mi padre me dijo, por paz y justicia luchó. Bandera, bandera, hecha de tela y colores. Bandera, bandera. Vale más que las flores y todos los profesores, mi bandera. Bandera, bandera. Vengo representando mi bandera. Bandera, bandera. Hasta la vida yo doy por ella. Bandera, bandera. Escucha, escucha mi canto sincero. Bandera, bandera. Yo espero que quieras la tuya. Yo espero que quieras la tuya. Bandera, bandera. Oiga como yo quiero a la mía. Bandera, bandera. Defiende lo tuyo, camarada. Bandera, bandera. Representa tu bandera, Jimmy. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Bandera, bandera, bandera. 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 Bandera, banderita. Bandera, banderita. Despierta, despierta, te roban la bandera. Defiende tu bandera de aquel que viene de afuera. Despierta, despierta, te roban la bandera. Y donde quiera que tú vayas, defiéndela como puedas. Despierta, despierta, te roban la bandera. Como dice mi padre, defiende tu bandera. Lucha, protégela a tu manera, defiende tu bandera. Mi bandera, 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 banderita. Banderita, bandera, bandera. Banderita, bandera, bandera. Banderita, 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 bandera. Gracias por ver el video